Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados en el canal. A ver, no vamos a hacer ninguna exploración de sitios abandonados. Es que desde hace tiempo tengo la curiosidad de saber si entrar en un edificio es más fácil de trabajador o planche-hilo. Así que para ello he hecho un recopilatorio de varios días con varias personas. Va a ser un mix brutal para el vídeo de hoy, que va a ser como la toma final de todas. Después de grabar tanto tiempo, estoy con mi amigo Ocos, que está ahí en la cámara. Hola. Así que vamos a comenzar el vídeo por el primer día. ¡Muchas gracias por todo! Se viene, siempre viene. Sonreír. Muchas gracias por todo, ¿vale? No, gracias a ti por entretenerme, por la noche. Yo cuando llevo a casa de salir del trabajo. Perdona. Un momento. ¿Me haces tu camarita? Sí. ¿Aquí era? No, aquella. Igualito. No, 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 no. Igualito. Tío, qué bonito. Gracias. Nada, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Anywhere. Vale, vale. Es que tendrá que... Tendrá que coger agua. Aquí algo falla. Bueno, joder, pero sale agua. Sale, sale agua. Bueno, pues ya tenemos fuente de agua para beber. A ver, arriba. ¿Estás listo? Yo sí. Vamos para allá. Es duro esto de trabajar, ¿no? No nos dejan trabajar en ninguna. De momento no está saliendo todo mal. Vale, ya estamos en lo que es la zona de hospital. Pero a simple vista parece que está bastante, bastante limpio. Así que poco vamos a hacer por aquí, yo creo. Yo creo que llegué a la conclusión de que lo que fallaba no era el uniforme, sino un poco mi cara que yo creo que no daba mucho el pego de hombre la limpieza. Yo creo que me faltan un poco más de años, un poco de barba así para aparentar que estoy trabajando porque no pegaba para nada. Y bueno, como estas pruebas han sido totalmente un fracaso, no me voy a rendir y lo voy a hacer a mi manera. Así que nada, nos vamos a preparar ya para acceder al primer sitio. Espero que sea un éxito total porque estoy ya cansado un poco de fracasos. ¿Estás listo, Ocos? Sí. Vale, pues vamos a cambiarnos y nos preparamos. Bueno, ya estamos listos, preparados para la acción. No os voy a mostrar cómo subir, pero nos vemos ahora mismo en un ratillo arriba. Bueno, ya hemos conseguido subir. Si antes me he quejado el frío, a después de esta subida ya hemos entrado bastante en calor. Y bueno, no os lo he dicho antes, pero el objetivo del vídeo es que ya que aprovechamos para subir a una azotea, pues vamos a hacer una vuelta de reconocimiento para ver en qué estado se encuentra y si vemos alguna deficiencia intentar repararla. Aquí tenemos una buena pintada que pone slow. Y es que si subes a una azotea, lo último que puedes hacer es hacer una pintada porque te está velatando. Así que aquí tenemos el segundo objetivo que va a ser limpiar la pared de la pintada, a ver si tenemos suerte. Subir con una mano es súper complicado. Bueno, mirad las vistas tremendas que hay aquí de Madrid. No sé si lo recordaréis, pero bueno, aquí estuve ya más o menos hace aproximadamente un año. Tengo por ahí una foto. Y según veo, ahí hay el tercer defecto. Ahí hay una bombilla. Ahí se supone que tiene que haber otra luz, pero está apagada. Así que eso tenemos que arreglarlo. Una Ocos te dejó el poder de la decisión que quieres que hagamos lo primero. La bombilla. ¿Empezamos por la bombilla? Sí, yo creo que sí. Vale. Tenemos varios tipos de luces. Ya que desde abajo había visto que no funcionaba una luz roja, así que he sido previsor. Lo que pasa es que no sé qué tipo de bombilla es, así que he cogido varias de distintos modelos. Yo creo que alguna de estas será suficiente. Vale, pues aquí tenemos la bombilla. La verdad es que es más grande de lo que yo pensaba. No sé si estas bombillas van a funcionar. Vaya, no tiene el casquillo. Así que... Yo creo... Voy a probar primero con la fina para probar. Por cierto, he comprado unas bombillas que son del tipo A, eficientes, que da para 10 años de duración. Así que por lo menos disfrutarán de 10 años sin tener que cambiar la bombilla. A ver si cabe, por favor. Uff, estás muy feo. Cuidado, eh. ¿Te da calambre? No da calambre, pero no encaja. ¿Saltan chispas? Sí. Hostia, tú. A ver, esta no es. Vamos a probar con el gordo. Esto vamos a tener que hacerlo rápido porque me da que esto va a iluminar demasiado y no quiero que nos delate. Vale, vale. Este funciona. Funciona. Ostras, tío. Bien, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues ya tenemos la bombilla solucionado. Ahora ya tenemos unas buenas vistas a lo que es todo Madrid con dos luces rojas que quedan muy bonito para las fotos. Bien, pues vamos a prepararnos para el siguiente objetivo que va a ser limpiar toda la zona. Queremos que este lugar esté bien limpio, sin ninguna pintada. Así que vamos a coger las brochas, raspadores, el disolvente universal, los guantes, las mascarillas, el agua. Este es el kit completo. Vamos para abajo. Vamos a analizar el tipo de pintura que es. Esto parece una chapa y parece un plátano. Así que yo creo que va a ser tarea fácil para el disolvente. Bueno, pues vamos a empezar por lo que es por la U. Es como una pastita. ¡Dios, qué asco! ¡Cómo huele! ¿Vale? Primera capa aplicada y según esto hay que dejar actuar entre 3 y 30 minutos. Así que vamos a aplicar por todo lo que es las demás letras y esperaremos un rato. Ahora simplemente toca esperar unos 30 minutos y esperemos que el resultado sea efectivo. Vale, pues mientras actúa el disolvente vamos a darnos una vuelta por la azotea para ver si vemos algo que limpiar, cualquier tipo de basura o similar. Así que es probable que encontremos algo porque nunca suelen estar limpias. Vamos a dar una vueltecilla. ¿Lo veis? Esto es a lo que me refería. Parece ser que aquí la gente sube a echarse uno al litro. Para adentro. Hay un bote como de... Ya de pintura, ¿no? Vale, perfecto. Ya he localizado un poco de basura. Curioso, me ha hecho un poco de gracia porque está como en una zona un poco escondida de la azotea. Así que parece ser que los trabajadores de esta zona pues vienen aquí un poco a esconderse y a beber bastante cerveza porque es que no... Es que hay una lata, es que hay bastante. Incluso... Algo más que cerveza parece ser que han echado aquí de botellón. Sí, está todo lleno, eh. Una lata. Qué horror. Vamos a recoger todo. Va a ser luego una putada bajar con esto porque va a hacer bastante ruido. Pero bueno, somos ninjas. Somos trabajadores ninjas. Eso es. O sea, mientras vosotros dormís, estamos aquí trabajando. Hay gente recogiendo cervezas de azoteas. Por una sociedad mejor. Eso es. Vale, pues aparentemente ya no hay más basura. Al menos que encontremos algo más por ahí escondido. Ahora está bastante mejor. Ahora los trabajadores cuando vengan seguramente van a seguir bebiendo pero se lo van a encontrar un poquito más limpio. Vamos a dejar las cosas y yo creo que ya es hora de ver a ver si el disolvente ya ha hecho efecto. Bueno, ¿qué te parece este sitio? Muy bonito, muy frío. Me voy a morir en cualquier momento. Fíjate, le he hecho venir de Bilbao simplemente para limpiar y arreglar una azotea. Ya ves. Ha merecido la pena venir a Madrid. Sí, yo creo que sí. Solo por esto. Solo por limpiar esto. Tenemos, fíjate, todas las azoteas que hay en Madrid. Azoteas que necesitan una mano de limpieza. Creo que vas a tener que venir más veces. Vale, pues voy a hacer la primera prueba. Tengo esperanza de que esto salga así que vamos a raspar y a ver qué tal sale. Bien, ¿no? Lo tenemos. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo que te parece. Yo creo que ha quedado genial, ¿eh? Ha costado un poco porque había que raspar bastante, pero yo creo que hemos hecho un trabajo bastante fino, bastante delicado y sobre todo bastante profesional. Yo creo que el próximo día, cuando venga aquí el de la limpieza o algún trabajador, va a haber una fachada mucho más limpia, más agradable a la vista. Por el momento yo creo que nos vamos bastante satisfechos de aquí. Sí, nos vamos a llover, ¿no? Sí, sí. Puta vida. Bueno, la lluvia va a venir bien porque va a hacer que esto se limpie un poquito más. Como veis es que no se nota absolutamente, absolutamente nada, nada. Vamos a recoger rápido. Yo creo que ya nos vamos de aquí, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos abajo, terminando el vídeo. Vamos a reciclar. Qué satisfacción al romper. Ya. Esa se ha roto. Wow, está fuerte, ¿eh? Y bueno, no queda más. Así que yo creo que doy por concluido este vídeo. Ha sido bastante interesante. Espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, si subís alguna azotea para hacer fotos, por favor respetadla. No manchéis, no ensucéis, no pintéis nada. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Está buena. Así se me pasa la sed, que no he pedido bebida.